Ahora compartimos más información del país en esta síntesis. Combustibles sigue el tope a los precios. El Ejecutivo prorrogó por 45 días dicha medida, que establece un valor máximo a los hidrocarburos líquidos. El techo será el que resulta igual al más alto del día 9 de abril del corriente año. Sin la imagen de Buzzi. En Tucumán prohíben usar la cara del represor en la campaña electoral. Su hijo Ricardo, del partido Fuerza Republicana, había utilizado el rostro de su padre con el eslogan Volvamos a eso con fuerza. Pero familiares de desaparecidos lo denunciaron y ahora la cara del dictador quedó prohibida en los spots. Inversión millonaria en la Argentina. El país recibió en el primer semestre del año más de 5.100 millones de dólares por parte de empresas extranjeras, según un informe de la Cepal.